Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Doctor Pablo Acosta, qué gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo anda Claudio Rodolfo? Hoy en su casa Rodolfo. Exactamente, hoy le ha tocado a Rodolfo estar desde la casa, efectivamente. Bueno doctor, hoy el tema que teníamos para charlar tiene que ver con regularización, estoy leyendo acá, regularización dominial y usucapión, temas que siempre traen polémica. Vamos a hacer alguna introducción y después te hacemos alguna consulta acá con Rodolfo. Sí, perfecto. Como bien señalaste Claudio, es un tema que está en polémica y bueno, a veces se confunde con cuestiones que son de público de notorio conocimiento, como en este momento son las tomas de tierra y cuestiones que no guardan relación para nada con el tema que vamos a abordar hoy. Es decir, porque esos temas más que nada están relacionados con ilegalidad y con cuestiones relacionadas con el delito, que es el tema de la usurpación y tipificado en el artículo 181 del Código Penal, que nada tiene que ver con esto. Esto se trata exclusivamente de regularización dominial, que es un trámite administrativo y también lo que es el trámite judicial que se llama prescripción adquisitiva o conocida por todos, que se denomina usucapión. Bien, y en este sentido, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué sería la usucapión? Bueno, la usucapión es, digamos, es una forma de adquirir un derecho por la inacción de su titular. ¿Qué es lo que sucede? Denominado también prescripción. De la misma manera que se pierden derechos por la inacción de las personas, por ejemplo, por no reclamar una deuda a tiempo o una cantidad de situaciones que están contempladas en la ley, también se puede adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. ¿Qué es esto? El tema de la usucapión. Una persona, digamos, en forma pública, pacífica e ininterrumpida durante un tiempo determinado, en este caso lo que marca la ley son 20 años, está en posesión de una propiedad y adquiriría el derecho de dominio que le correspondería por haber estado durante esos años en posesión, como bien le señaló recién, pública, pacífica e ininterrumpida, mediante lo que sería una sentencia judicial. ¿Es un trámite? Sí. No, no, Claudio, por acá te preguntaba si esto es un proceso largo. Proceso largo. El proceso en sí no es largo, lo que sucede es que tienen que darse determinados extremos de probancia. Por ejemplo, lo que tiene que determinarse en primer lugar, por una cuestión de testigos, es el tema de que esa posesión ha sido pública, es decir, prueba de los vecinos que avalen determinada situación donde ha estado viviendo esa persona, pacífica, donde no medió ningún tipo de acto en contra de esa persona que está en posesión e ininterrumpida. Es decir, durante un tiempo debido, 20 años en este caso, sin que haya medido ningún tipo de oposición de alguien que se considere con un mejor derecho. Correcto, es decir, no tiene que aparecer en ese tiempo ningún dueño de ese espacio físico. Exactamente. Esa es la situación específica para que se configure este acto de prescripción. Después está lo que se llama la regularización dominial, que ese es un trámite estrictamente administrativo, no judicial como el primero que he mencionado. La regularización dominial generalmente está relacionada con el municipio y coordinada con la provincia de Buenos Aires, en este caso, nosotros que habitamos la provincia. Y bueno, es un trámite por el cual se otorga la escritura, es la escribanía general de gobierno, a través de la municipalidad acá, bueno, nuestra localidad, donde las personas pueden, todos aquellos que demuestren determinados extremos, por ejemplo, escritura, están en posesión antes del año 2006, el hecho de tener un boleto de compra-venta, tal vez el título de propiedad del anterior propietario, una evaluación fiscal determinada, que siempre debe ser menor a un monto que todos los años la autoridad de aplicación fija, en ese caso puede llegar a decidirse lo que es un título o una escritura de esas que se otorga a través de lo que es la municipalidad, que normalmente todos los años hay uno o dos actos, generalmente lo podemos dar. Estas regularizaciones dominiales, Pablo, a veces tienen que ver con barrios que no han terminado de hacerse las escrituras, pero puede ocurrir también, te consulto, no sé, gente que ha comprado un terreno que nunca lo escrituró, en algunos casos hay boleto de compra-venta, en otros casos ni siquiera eso, ¿tiene que ver la regularización dominial o alguien con estas, digamos que tenga un terreno, una vivienda en estas condiciones, puede comenzar si tiene algún elemento, y te pregunto qué elemento sería necesario con una regularización dominial? Bueno, en primer lugar el elemento es la buena fe, es decir, tiene que primar esa situación, una situación de hecho que se demuestra a través de lo que es un boleto de compra-venta o de elementos específicos que acrediten que hubo ánimo, es decir, de considerarse dueño. En primer lugar, y vuelvo a reiterar, el tema del monto tiene que ser menor a determinado valor, por ejemplo, creo que eran 650 mil pesos, tiene que tratarse este año, y de vivienda única, para hablar y obtener la regularización dominial. Es un caso muy específico, y lo que tiene de bueno para esta gente, es que rige y prima lo que es la gratuidad, la gratuidad de todo tipo de trámite. Muy diferente a lo que es el trámite de usucapión, que sí, por supuesto, tiene un costo y una regularización de honorarios, que es lo que nosotros, generalmente los abogados, hacemos. Pablo, creo que lo decías, pero, digamos, en el caso de la usucapión, la persona debe haber tenido que pagar determinados impuestos, ¿verdad? ¿En la medida que estuvo presente en ese lugar? Sí, exactamente. Tienen que pagar los impuestos y acreditarlos. Es decir, tienen que tener una regularidad, no pagarlos en un solo acto, sino tener una regularidad que lo demuestre en el tiempo, como un acto también, para probar que, bueno, se ha comportado como dueño durante todo ese plazo, que deberá demostrar en la justicia que estuvo en posesión del bien. Exactamente, Claudia. Correcto. ¿Qué otra cosa es importante destacar respecto al tema de usucapión o regularizaciones dominiales? Porque acá en Tandil, si bien, bueno, los barrios poco a poco, y creo que el municipio se ha ocupado de esto, han ido regularizándose, hay algunos que todavía no tienen escrituras. E insisto, otras personas que por ahí no forman parte de barrios y que tampoco tienen la escritura. ¿Qué consejos se le puede dar a esta gente? Y los consejos son específicos, como siempre señalamos, es decir, que se asesoren, primero y principal, y que reúnen de toda la documentación necesaria como para poder obtener una entrevista. Una entrevista sea para indicarles un camino específico, que, bueno, es este trámite administrativo, que en algunos casos recomiendo que sea, y si no directamente para abordar lo que es un tema judicial como es la usucapión. De esa forma, también van a poder obtener un título de propiedad. Un título de propiedad que, bueno, se va a producir después en que nadie va a poder venir a reclamarle un derecho que le corresponde por el transcurso del tiempo. Queda claro, queda claro. Acá nos preguntaban, bueno, quedará para otro día, que es un interesante tema también, cómo poner una vivienda como bien de familia. Bueno, por ahí puede ser un tema, un tema para otro, para otro encuentro, Pablo. Pero te lo, sí, Claudio, te lo explico igualmente, le vamos a responder. brevemente, lo que sí se puede, con el tema de regularización dominial, va incluido el trato que dice, como bien de familia, como así también la condonación de los impuestos. que está dentro de lo que es la contemplada añeja en ley Pierri. Sí, claro. Y que así lo permite. Correcto. Correcto. Bien, gracias por este contacto, Pablo, nos estaremos encontrando próximamente respondiendo preguntas que, por cierto, siempre son interesantes y útiles para el público en general. Un abrazo grande, que tengas buena jornada. Muchas gracias, y un abrazo para todos ustedes. Gracias. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. El doctor Pablo Acosta, como siempre decimos, si usted tiene que comprar, tiene que vender, a veces ha ocurrido que, bueno, por no tomar las previsiones del caso, te mandás una macana, perdés una seña, que en los casos de compra son importantes, siempre asesorate. ¿Está habilitado para vender quien te vende la propiedad? Bueno, es una pregunta que no solamente hay que hacérsela, sino hay que hacérsela a un profesional responsable como el doctor Pablo Acosta. Acaban todos los datos para ubicarlos. Presentó, Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629972. Bien, 8 de la mañana, 26 minutos, 5 grados 2, la actual temperatura, vamos a ir con... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.